Somos todos del Roller y es muy importante que funcionemos como equipo. ¿No les parece? ¿Están listas? Sí, súper listas. Sobre ruedas me vas a encontrar. Sobre ruedas mi felicidad. Con el viento en la cara soñando. Sobre ruedas me vas a lograr. Sobre ruedas siempre voy a estar. Una vuelta más. Voy, vas, giro, vienes de la mano, tú me tienes. Giras, vienes, voy, vas, volveremos a empezar. Llegué a este lugar, todo puede pasar. Salto, giro y encuentro mi libertad. Tan intenso este amor, siente mi corazón. Con el viento iremos más allá. Vente, llevaré. A tu lado iré. Sobre ruedas. Voy, vas, giro, vienes de la mano, tú me tienes. Giras, vienes, voy, vas, volveremos a empezar. Sobre ruedas me vas a encontrar. Sobre ruedas mi felicidad. Con el viento en la cara soñando. Sobre ruedas me vas a lograr. Sobre ruedas siempre voy a estar. Una vuelta más. Sobre ruedas me vas a encontrar. Sobre ruedas mi felicidad. Con el viento en la cara soñando. Sobre ruedas me vas a lograr. Sobre ruedas siempre voy a estar. Una vuelta más. Una vuelta más. Una vuelta más.